Si no quieres ser, mi amor, por favor No me olvides de ese amor, si no quieres ser, mi amor, por favor Hacia un lado de mi camino, sigue al lado tu destino No me olvides de ese amor, si no quieres ser, mi amor, por favor No me olvides de ese amor, si no quieres ser, mi amor, por favor No me olvides de ese amor, si no quieres ser, mi amor, por favor Solo duro, en tu conciencia encontrarás la solución Quizás yo pueda, lo que nunca pude yo No solamente te entregué, mi corazón, en esta canción Y si no quieres ser, mi amor, por favor No me olvides de ese amor, si no quieres ser, mi amor, por favor No te dejas ir o te entregarme el amor, dame tu vida Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor Si a ti eres, un amor, por favor Quiero que decida Oh, pero yo No progreso la mentira Y al medio Decida A quien quiero Y al medio Decida A quien quiero Si no quieres ser Mi amor Por favor No me olvides De ser No me olvides No me olvides No me olvides